mensajes de los ángeles para ti arcángel rafael más consejo de tu ángel decreto diario las señales del universo y el mensaje del arcángel gabriel y miguel el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel rafael y te dice el tiempo es el mismo para todos todo tiene un precio y perder el tiempo en cosas sin importancias también te pasará factura importante de abandono hacia ti mismo de estancamiento y pérdida de energías bastantes importantes a nadie le sobra el tiempo para poderlo desaprovechar porque lo desaprovechas tú acaso te sobra tanto tiempo que puedes regalárselo a otros en vez de utilizarlo para arreglar tus asuntos y tu vida las cosas cambian cuando eres consciente de ellas y permites que el cambio se produzca mediante tu actitud dejar a cada cual que solucione sus asuntos es la mejor manera de crecer tú y crecer y evolucionar ellos un apoyo sí pero no puedes solucionar la vida de nadie porque eso no es para lo que viniste a este plano busca desde tu interior la fuerza poderosa que te impide ocuparte de lo que verdaderamente es importante en tu vida y disponte a cambiarlo o a solucionarlo ama tu vida tanto que no quede ni una sola duda de que es el regalo más grande y maravilloso que pudiste recibir jamás disfruta de tu vida saboreando cada experiencia como lecciones aprendida en tu alma y que te hicieron madurar hasta convertirse en la persona que eres en este momento aplaude los que fueron tus maestros porque ellos no supieron ver las enseñanzas y tú sí vive y disfruta de tu vida hoy tu ángel te dice debes dejar de ir cada día las carencias que sólo existen en tu mente cualquier limitación o escasez enfócate en la salud perfecta porque es lo que tendrás durante todo el día de hoy para sanar las enfermedades físicas y del alma mensaje del arcángel miguel hoy me acerco amorosamente a tu vida para estrecharte entre mis brazos y acercarte a mi corazón y transportarte por unos segundos a un espacio sagrado sientes demasiado tu corazón roto y debes sanarlo con el bálsamo del perdón así liberarás esas emociones que te mantienen sujeto al sufrimiento la felicidad se crea con cada gesto que haces para transformar tu vida interior mensaje del arcángel gabriel abraza tu tristeza cuando llegue y compréndela no ignores tus lágrimas cuando se desborden tus ojos porque reconocer que a veces tienes miedos es de humano sientes que a veces quisieras escapar de tus pensamientos que sueñan más despierto que dormido y que no siempre puedes con todo es natural esas reacciones escucha tus emociones para saber de dónde proceden y mientras tanto deja que te ayude a vivir cada día escuchando a tu alma y sosteniéndote en mis brazos nos vemos en el camino solo ama decreto para la estabilidad emocional controlo y manejo mis emociones de manera perfecta gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante un día las señales del universo para hoy son 11111 antes de finalizar el mes todo mejorará para ti la salud, tus relaciones, trabajo y todo cuanto emprendas será bendecido de manera divina di en voz alta yo soy afortunado para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana y nuevamente ella no